Hola, soy Sebastián Cardona Sierra, graduado Poli del Programa de Medios Audiovisuales. Actualmente me desempeño como el director del Programa Institucional del Congreso de la República, Congreso y Sociedad. Y los invito a conocer mi historia. ¿Cómo aporto al desarrollo del país desde acá, desde el Congreso de la República? Con el programa Congreso y Sociedad lo que hacemos es hacer un vínculo de unión entre la sociedad civil y el Congreso de la República. Que no lo vean como unos muros muy lindos de este estilo griego, inaccesibles, sino que sea un lugar en el que los ciudadanos se sientan representados, sientan que pueden venir, sientan que pueden dar sus aportes. Entonces básicamente lo que hacemos es dar a conocer esos aportes que hacen los ciudadanos al Congreso de la República y también la labor de los senadores. Muchas veces lo que pasa en los medios de comunicación grandes es que hay ciertos senadores que son como los senadores taquilleros, que tienen como un espacio más grande en los medios de comunicación. Y hay demasiadas iniciativas que pasan desapercibidas, que en el Congreso de la República, puntualmente en el Canal Congreso y en Congreso y Sociedad, lo que hacemos es recoger todas esas iniciativas que aportan al beneficio del país, lo enriquecen y las damos a conocer para que las personas entiendan que hay otros proyectos de ley más allá de los que salen en esos grandes medios. Por ejemplo, recientemente hablábamos con un senador de la importancia de la educación emocional en los colegios y en las universidades. Eso es sin duda una gran materia, una gran asignatura que enriquecería todos los colegios y que sin embargo tú ves los grandes medios de comunicación no les dieron como un cubrimiento. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es esa labor de dar a conocer estas iniciativas, dar a conocer todo el trabajo del Congreso de la República. Hay bastante trabajo, por lo contrario, que la gente cree afuera. Acá todos los días, como pueden ver ustedes, en este momento hay comisiones, hay plenarias, hay audiencias públicas, hay reuniones, hay citaciones con ministerios, hay debates de control político, hay reuniones de los centros de pensamiento. Realmente la actividad aquí no para, es prácticamente de lunes a viernes, de 7 de la mañana a quién sabe qué hora. Entonces esa es nuestra principal labor con el programa. ¿Cómo creo que el poli aportó a mi vida profesional? Pues sin duda el poli fue el inicio de mis estudios en todo este tema de los medios audiovisuales. Desde un principio, desde el año 2009 inicié mis clases allá y básicamente mi propósito era estudiar medios, puntualmente cine, para dedicarme a hacer documentales sobre arqueología, sobre historia, sobre política. En el Politécnico Gran Colombiano pues como que cogí esos cimientos, esas bases, esas primeras asignaturas que me acercaron al medio audiovisual y lo empecé a conocer. Desde que empecé a estudiar allá tuve como este gran objetivo de empezar a hacer documentales sobre esto. Aparte de mi trabajo como director aquí del programa Congreso y Sociedad, que ya llevo 12 años en este programa, inicialmente como productor, ahora como director. También dirijo la primera serie sobre arqueología colombiana que se llama Arqueolombia y he dirigido otros espacios como Leyes del Mundo, he sido el realizador audiovisual de Acción Legislativa. También he dirigido una serie de relatos sobre el Darién que se emitieron en el ICAN. Entonces básicamente el Politécnico Gran Colombiano y en general la universidad me ha servido para eso, para consolidar esas materias, para tener esos conocimientos iniciales que me permitieron después desarrollarme por este camino profesional. ¿Qué consejo le daría a la nueva generación de graduados? Lo primero es que estudien permanentemente. En la universidad uno está estudiando, no significa que cuando acaban las materias ya se acabó el estudio. El tema de los medios audiovisuales es de permanentes actualizaciones, de talleres. Ojalá festivalen mucho para los que son de cine y de televisión, que vayan a muchos festivales. Hagan muchas redes de contacto, mucho networking. Capacítense, vayan más allá, estudien maestrías también si pueden, hagan muchas especializaciones, etc. Lo principal es conocer y entender que este es un gremio difícil, que desafortunadamente de las personas que empiezan estudiando medios, muy pocas terminan realizando trabajos realmente en medios audiovisuales, por lo menos aquí en Colombia. Entonces es un medio muy competido. Yo creo que la universidad es una oportunidad justamente para eso, para explorar universos, para explorar formas de pensamiento de diferentes personas. Y también es el lugar donde ustedes se pueden permitir jugar. Básicamente los medios audiovisuales se trata mucho de eso, de jugar, de experimentar, de atreverse a tener ideas que después es un poco más difícil desarrollar en el medio profesional. Sintetizando todo, básicamente es eso, es educación constante y permanente, crear unas redes de contactos sólidas en las que ustedes puedan después proponer proyectos y hacer como un muy buen networking. Y experimentar y probar en la universidad qué es lo que realmente quieren hacer, tener un foco. Muchas veces muchas personas creen que el foco es conseguir trabajo cuando salen y realmente no. Muchas veces el trabajo que uno hace es el trabajo que uno mismo construye, por ejemplo, cuando gana convocatorias, cuando se atreve a presentarle un proyecto a un inversionista, cuando se atreve a hablar con otras personas pues para presentar sus ideas. Ese sería mi consejo como para las nuevas generaciones y que entiendan que el trabajo es duro y que cuando salen a competir al mundo laboral realmente es una competencia y es muy duro lo que van a encontrar y no desfallecer por eso, ser constantes. Bueno, gracias por escuchar mi historia y los invito a seguir conectados con la comunidad de graduados del Poli.